En el recorrido vimos las diferentes fases que tienen los cultivos de los diferentes tipos de flores. Hay tres pintores que son unos artistas pintando flores, nunca lo había llegado a ver una flor pintada. Siempre quisimos venir, yo es la primera vez que vengo acá, siempre quise venir a una feria de flores y a descubrir cómo es la cultura de esta región, del cultivo de flores. Es que queda uno lleno de ver tanta belleza en la naturaleza, la cantidad de colores, de formas, se llena uno del corazón porque es espectacular. Es lo más lindo que yo he visto en cultivos de flores. La otra cosa que me pareció muy bonita es ver a las señoras el sentimiento del trabajo que están haciendo. Es gente muy amable, nos han tratado muy bien. Me voy muy cargada de fotos para mostrar lo que yo viví y lo que di. Yo quiero invitar a Colombia entera a que vengan aquí a Antioquia a esta feria de las flores, es espectacular, es un buen trato, hay una comida espectacular también. Se siente uno en casa, no se siente extranjero.